Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es un poniendo a prueba de esta pestanina, que es una marca de maquillaje que venden en el Lara. La marca es Nasu, esta pestanina, y la marca es bastante interesante porque la marca promete no testear en animales, ser 100% vegana, que es algo súper importante, y que contiene ingredientes naturales. Otra cosa que no sabía, porque pues esto lo encontré aquí en donde estoy actualmente, que es Palomino, la Guajira, es que esta marca solamente se vende en el Atlántico, Bolívar y Magdalena. Si ustedes la han visto en otras partes de Colombia, por favor coméntenme. Y esta la compré a $9,000 pesos, bueno $8,990 pesos, bastante económica, así que pues vamos a ver qué tal funciona, si es para el tipo de maquillaje de burro o no, y si dura todo el día o no. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Como podemos ver, la caja es bien, bien bonita, es un color azul, tipo turquesa más o menos, no sé mucho de colores. Dice Nasu, pestañina alargadora a prueba de agua, efecto alargador de pestañas, contiene bambú. Lo más importante está aquí abajito, que es no testeado en animales. Vamos a abrirla por aquí abajo, que está que se sale la pestañina. Y, minimalista me parece, el empaque pues es de un plástico normal, nada de súper lujo, pero pues eso no es lo que importa, lo que importa es ser producto como tal. Cuando la abrimos... ¡Amo! Este tipo de cepillos son de mis favoritos, porque este tipo de cepillos ayudan muchísimo en el momento de separar las pestañas y las deja preciosas. En esta primera prueba lo que vamos a hacer es ver la aplicación, el número de capas adecuado, dependiendo de mi gusto, a ver si pasa la prueba del 10 pestañas de burro, o sea, que no nos baje las pestañas. Que nos diga que es a prueba de agua, pues ya es un gran indicativo, porque las que son a prueba de agua contienen más ceras y no son tan húmedas, entonces tienden a no bajar las pestañas, pero uno nunca sabe, hay que poner la prueba. Voy a empezar a aplicar de raíz a las puntas. Me encanta el cepillo, ¿vieron eso? Las dejas súper separadas, la fórmula es un poquito densa, siento que no me van a bajar las pestañas, aunque si las siento húmeda... ¡Ah! No puede ser, me las está bajando. ¿Por qué? Voy a intentar dejarlas un poquitico así, porque no quiero tener pestañas de burro todo el día. Bueno, sí logré pararlas de nuevo. ¿Por qué no tengo las pestañas rizadas? ¡Ah! ¡Uy! Quiero que miren lo lindas que dejan las pestañas. O sea, si mis pestañas no fueran de burro, quedarían espectaculares. Espero que ahí alcancen a ver que sí da muchísimo largo, pero pues si están hacia abajo y si no me mantienen rizo, pues así no me sirve. Pero el cepillo está increíble. Y me encanta porque siento que es una pestañina modulable. Esto sin contar pues que me bajó mis pestañas, ¿no? Ya hablando en aspectos generales de la pestañina, me encanta porque es bastante modulable. Si quiero, puedo dejar así, que se vea muy natural, solo largas, no deja grumos. O puedo aplicar una segunda capa, que es lo que voy a hacer, y espero que me dé más volumen, o sea, que se vean como más dramáticas. Vamos a aplicar la segunda capa. Y sí, con una segunda capa definitivamente le vas a dar volumen, manteniendo el largo y sin mucho grumo. O sea, para el team, soy de los favoritos de Dios. Esta pestaña les va a encantar. Vamos a aplicar así con la puntita, para evitar mancharnos la ojera. Y esto es lo que obtenemos con las pestañitas de abajo. Si quieres volumen, aplica una segunda capa. Así me quedaron. Voy a mirar hacia arriba para que tengan una mejor idea de cómo quedan las pestañas. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que promete esta pestañina. ¿Resalta tu mirada? Sí, sí la resalta. ¿A prueba de agua? No sé, eso lo tenemos que ver durante el día. Aunque no fue apta para el team pestañas de burro, porque no las bajó, y pues eso no es lo que queremos. Así que probablemente van a ver esta pestañina en un deshaul, porque pues no la pienso volver a usar. Y de hecho la voy a guardar de una vez, porque pues ajá, a una persona del team, somos los favoritos de Dios, pues le va a gustar más. Efecto alargador de las pestañas, sí. Me encanta el largo que da. Y el cepillo, ese cepillo es una delicia. Si la fórmula fuera diferente, yo estoy segura que hubiera... O sea, desde el momento de aplicármela, estoy segura que se hubiera vuelto en una de mis favoritas, pero pues bueno. Contiene bambú, vitamina E y pantenol. Yo sí había leído un poquito sobre los beneficios del bambú y la vitamina E, pero no sabía nada del pantenol, así que me puse a investigar. Y se supone que el pantenol es un precursor de la vitamina B5, muy importante para la salud del pelo. Así que vamos a ver durante el resto del día. Voy a ir a Santa Marta, yo ahorita estoy aquí en Palomino, porque hoy cumple años mi hermano, entonces vamos a llevar a almorzar y bueno, otras cosas. También tengo que mandar a cambiarle la rama a mi computador, porque está súper lento. Bueno, hay muchas cosas por hacer, así que estaré blogueando durante todo el día. Y voy a ver si más tarde puedo ir a la playa, si se corre, si no se corre, a ver si es a prueba de agua, si se desmaquilla fácil y todo eso. Nos vemos en un ratico. Las pestañas van hacia abajo. Sí, no se me ha corrido. No, no se ha corrido, ¿cierto? No. No, no se ha corrido. Y ya está tarde, son las 4, entonces todo va muy bien. Ya son las 6 y algo, algo así van las pestañas. Alcanzo a ver que no se ha corrido absolutamente nada, pero pues voy a revisar con espejito ya para confirmar. Se me hace un hueco acá. Se corrió, pero muy, 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 muy poquito, casi imperceptible. Ahorita, pues, de vuelta aquí a Palomino. Dormí en el carro, como una hora. Y me voy a adelantar del haul del mes, que realmente es como de los meses, porque les quiero mostrar lo que compré. Hace mucho no compraba nada. Mi mamá me dijo como, ya no tienes ropa, tienes que comprarte algo de ropa. Y yo, ah, bueno, está bien. He sacado mucha que no utilizo, pero no he vuelto a comprar, entonces sí. Tampoco es que haya comprado mucho. En Ela y en otros lugares también compré otras cositas, pero solamente pedí en bolsa en Ela porque es de cartón. Y vamos a empezar por aquí. Con este jean estaba en descuento, tenía 30% de descuento. Es así, como azul oscuro. Mi mamá dijo que mis jeans básicos ya estaban feos. Este estiro alto y como pueden ver tiene así esa corredita. A mí me encantan esas correditas. Y esto me lo compré en el éxito. ¿Saben cuánto me costó este paquetote de galletas? Estas 600 pesos deliciosas. Ya me comí un paquete porque tenía mucha hambre. Y esto, que es un bloqueador solar de neutrógena. Espero que sea bueno. Viene en 200 mililitros. Me compré esto, que se me hizo bastante interesante. Lo venden en Miniso y es un cepillo para retirar la caspa o yo no sé, como la suciedad del cabello. Entonces se supone que esto te limpia el cabello cuando lo utilices, así que vamos a hacer un video poniéndolo a prueba. Pero bueno, y ahorita antes de desmaquillarme les voy a mostrar cómo termina yendo y qué tal todo. Y creo que no les dije, pero pues no alcancé a ir a la playa porque llegué aquí muy tarde. Entonces pues no la pudimos poner a prueba de playa, pero sí de calor y esas cosas. Y ya que me acordé, voy a ir a llenar un vaso con agua para ver si es a prueba de agua antes de aplicar el desmaquillante. Voy a frotar suavecito para no lastimarme el párpado. Y empieza a caerse, pero como a pedacitos. Voy a hacer otro poquito así. Me estoy haciendo muy suave, así parezca brusco, no es brusco. Se caen un montón de granulitos. Así que no se van a manchar si van a la playa, al río. De pronto se les empieza a caer así raro, así que no sé qué tan a prueba de agua sea eso. ¿Por qué no? A prueba de agua se supone que no se quita con agua y esto sí se está cayendo con agua. Es más bien que no se corre con agua, pero sí se empieza a caer. Ahí ya pueden ver que las puntitas pues ya casi no tienen producto. Utilizar este que es el de la marca Lebel y la forma en que yo me desmaquillo es muy fácil. Lo único que hago es batir esto. Me echo en las manos limpias. Siempre es muy importante que tengan las manos limpias cuando se vayan a tocar la cara. Y hago así. Lo dejo un poquito de tiempo en los ojos y empiezo a masajear. Y esto cae rapidísimo. Justamente porque yo creo que no es a prueba de agua. Ya les demostré que con agua pues sí se empieza a caer. No a manchar así como con aceite. Pero sí se empieza a caer como en granulitos. Igual la resistencia me parece muy buena durante todo el día ya que estuve en un clima caliente, húmedo, sudé, dormí. Han pasado más de 12 horas. Sí es una buena pestañina. Dura bastante tiempo. Aunque se me corrió muy muy poquitico. Así que eso también ténganlo en cuenta. Vamos a concluir con que no es para el team pestañas de burro. Pero sí da un efecto precioso en las pestañas para los que son los favoritos de Dios. Y tienen así las pestañas naturalmente. Les van a quedar preciosas. Se los aseguro. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así no olviden dejar su like y suscribirse en un botoncito rojo igual a este. Recuerden que tengo muchísimas redes sociales. Pueden seguirme en cada una de ellas o en ninguna no hay problema. Recuerden ser felices y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!